El Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias es una de las opciones que tienen los aspirantes a estudiar preparatoria en la Universidad de Guadalajara con la idea de que 100% se ha admitido durante esta pandemia. Este bachillerato es semi-escolarizado o híbrido y se abrió desde hace 10 años, por lo que ya está consolidado, informó la directora de Educación Continua Abierta y a Distancia de la Universidad de Guadalajara, Lucila Rivera Martínez, quien precisó que actualmente tienen 5.500 alumnos en esta modalidad, que combina asesorías presenciales con clases virtuales. La responsable del bachillerato dijo que se trata de una modalidad muy noble para los jóvenes. El objetivo es precisamente que puedan cursar su bachillerato de manera un poco más flexible. El plan de estudios es el mismo que el bachillerato general por competencia, simplemente se ha reacomodan las asignaturas. De manera que los chicos en este bachillerato cursan 7 áreas interdisciplinarias, 21 unidades de aprendizaje, o sea, lo que antes le llamábamos materias, digamos, ellos tienen 21 materias, llevan una materia a la vez, de manera que terminan una materia e inician la otra. Cada materia dura entre dos, tres semanas. El bachillerato semiescolarizado o híbrido se cursa en el mismo plantel al que realizaron trámites y tiene una eficiencia terminal de 87%, superior al promedio de los estudios virtuales. La oferta educativa del bachillerato general por áreas interdisciplinarias se ofrece en 17 sedes del estado. En el área metropolitana de Guadalajara se imparte en las preparatorias 1, 2, 3, 4, 8, 10 y 11 y en Tonalá. En las regiones foráneas existe oferta en Agualulco, Arandas, Atotonilco, Chapala, Tlajomulco, Colotlán, El Salto, Sayula y Tepatitlán. Para quienes son escépticos, tanto los jóvenes o los padres de familia, el sistema de enseñanza media superior garantiza la calidad de los docentes y los estudios. Además, los alumnos forman parte de la comunidad estudiantil de cada plantel, usan la biblioteca, intervienen en los actos cívicos y académicos y las asesorías presenciales las toman en aulas de cada preparatoria. En el bachillerato híbrido, los alumnos deben asistir seis horas a la semana al plantel educativo, y el resto de la preparación es virtual. Los estudios concluyen en un periodo de dos años y son gratuitos en este momento. La UDG tiene disponibles 3,979 espacios en este bachillerato híbrido y el trámite se puede hacer del 8 al 17 de septiembre. El nuevo dictamen se dará a conocer el 21 de septiembre y las clases comenzarán el próximo mes de enero. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.